ya, listo dejáleme unos segundos en la consulta, ya estoy yéndome el licenciado nos va a copiar buena, buena está esa idea buena, buena está esa idea, no se preocupen ya nos copió ya nos copió ya nos copió buenas tardes ya mismo tenemos nuestra mañana deportiva ¿no? bien, bien, todavía no había hablado con mis tigres ya me dieron una idea ya me dieron una idea ya, muy bien, todavía no hablaba con mis tigres pero bueno ya sabemos las cámaras, por favor muy bien, muy bien ahí nos encontraremos activen las cámaras, por favor muy bien, gracias ahorita bien, vamos a avanzar por favor en ciudadanía y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía es decir la manera en que la mujer logró directamente participar en nuestra sociedad ¿no? obviamente pues mediante el voto mediante la participación la elección de sus representantes y además de ello el tratar de tener la igualdad de los derechos tanto en hombres como en mujeres en general ¿no? nos vamos a la siguiente diapositiva me ayuda por favor la señorita Verónica Torres situación de las mujeres en Francia en 1781 las condiciones de vida de la población en Francia antes de la revolución francesa eran muy difíciles en este contexto las condiciones de vida de las mujeres quedaron invisibilizadas en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano las mujeres pobres pertenecían al tercer estado y trabajaban en diferentes oficios para mantener su hogar excelente muy bien ahora si bien es cierto como ustedes saben la mayoría de los derechos fueron directamente creados en Francia a partir directamente de la revolución pero si bien es cierto en la revolución francesa prácticamente solo se establecieron los derechos que tenían los hombres y los ciudadanos en general más bien el derecho en este caso la participación de la mujer era sumamente inexistente es decir las mujeres directamente se encargaban en este caso de cuidar el hogar oficios diferentes no les daban la participación o la potestad los hombres para que participen en política en democracia participen en diferentes ramas de la sociedad sino más bien encargándose directamente del hogar eso en algunos años prácticamente fue aceptado sin embargo a raíz de que las mujeres en vista de necesitar un trabajo en vista de gozar de derechos en vista de alimentar a sus familiares netamente lograron que levantarse en armas en contra de la finalidad de que todos tuvieran pues los mismos derechos especialmente levantarse en contra del gobierno machista que obviamente pues no daba el paso a que las mujeres participaran en la sociedad en general por ende pues se dieron levantamientos luchas en la cual buscaban obtener de una u otra manera su igualdad y sus derechos ¿no? me ayuda por favor la señorita o el señor el señor epifiano Efraín por favor situación de las mujeres en Francia de 1789 creo que no no está no está activo sí porque no tengo el computador sí muy bien no se preocupe una vez se dedicaban al tejido la costura también a labores más humildes como ayudantes de albamilería carga rebultos comercio menor incluso había quienes pedían caridad les prostituían o robaban sus ingresos eran menores a los de los varones que tenían a cuestas del hogar los hijos que mantenían solas cuando sus maridos se habían marchado en vinculación con las revueltas por el pan era inevitable había que alimentar a sus hijos de ahí que las revueltas tuvieron presencias femeninas excelente muy bien señor diez muchísimas gracias ahora si bien es cierto nosotros podemos determinar que las mujeres bueno tenían labores en este caso como ser costureras tenían labores humildes en este caso la albeñería cargaban bultos tenían un comercio menor incluso existían mujeres que pedían caridad se prostituían robaban es decir porque ellas contaban con ingresos mucho más bajos que los varones en algunos casos existían mujeres que mantenían al hogar es decir no estaban directamente casadas estaban divorciadas separadas y ellas obviamente pues buscaron la manera de subsistir y al ver de que por más esfuerzos que ellas realizaban tanto del comercio tanto de las actividades en el hogar no contaban con el mismo pago que recibían los hombres eventualmente pues lograron dar paso a los levantamientos es decir salían a marchar salían a protestar con la finalidad directamente de entender sus propios derechos de gozar de las mismas igualdades y sobre todo de tener los recursos necesarios para mantener a su familia me ayuda por favor la siguiente diapositiva las mujeres el señor Jorge Timanduña licenciado buenas tardes las mujeres si me escucha licenciado perdón las mujeres Francia 1741 1794 uno de los ideólogos de la revolución francesa comparó la situación de la vida de las mujeres de la Francia de fines del siglo 18 con la de las personas esclavizadas al analizar el papel social de las mujeres en cambio la situación de las mujeres de clase alta se diferenciaba en lo económico de las mujeres del pueblo pero no en lo político donde se seguían siendo excluidas excelente muy bien aquí podemos determinar como tal la mujer en este caso gozaba de las mismas condiciones sufría del maltrato el machismo y además de ello la mayoría eran esclavizadas dentro de sus hogares sin embargo a raíz directamente de que la mujer buscaba una manera de subsistir el tener lo que son trabajos mejores condiciones de vida y además de ello de que ellas lograron participar en la política obviamente para aquellos años los hombres no tenían pues una consideración con las mujeres y al contrario pues ellos limitaban bastante su participación entonces una vez que se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano obviamente pues los hombres como tal negaron lo que es la participación de la mujer en la sociedad negaron directamente la igualdad y además de ello en este caso no crearon ningún tipo de ley hacia las mujeres es decir pasaron directamente desprotegidas durante muchísimos años más ahora vamos a determinar una de las mujeres emblemáticas que pudo ayudar y mejorar las condiciones de vida entre los años de 1748 y 1793 con Olympique de Jowes me ayuda por favor en la lectura la señorita Jessica y Saura por favor un ratitito que no puedo ver muy bien Olympique de Goues Francia de 1748 1793 escritora de obras teatrales fue una heroína francesa que reivindicó la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres participó de las ideas que al principio se promulgaron con la revolución francesa pero luego combatió el régimen de terror que impusieron los revolucionarios su desacuerdo con Robes Pieres líder de los revolucionarios determinó que ella fuera candidata por su mismo hoy hoy de adiós a morir en la quillortina por su audiencia al proclamar los derechos de la mujer como ciudadanas excelente señorita muy bien muchísimas gracias 10 ahora si bien es cierto la señorita Olimpí de Chaux directamente fue una heroína francesa que de una u otra manera logró reivindicar la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres prácticamente también fue una de las partidarias dentro de la revolución francesa y además de ello logró directamente determinar y encaminar a la mujer hacia la política sin embargo contaba con bastantes roces con el líder de los revolucionarios de aquel entonces con Robespierre y que eventualmente pues la lograron determinar como una de las personas más violentas por decirlo así en base a los ojos de Robespierre y eventualmente él la castigó a morir en la guillotina sin embargo a pesar de que ella fue justiciada fue asesinada los ideales en este caso debe tener un derecho debe tener un beneficio de que las mujeres gozaran y participaran en la política en la sociedad de que lograran tener los ingresos igual hacia los hombres costar de los mismos beneficios prácticamente sembraron las bases para que las mujeres poco a poco lograran pues determinar y establecer sus propios derechos ahora vamos a verificar cómo fue la declaración de sus derechos en los años de 1791 me ayuda por favor la señorita Verónica Rocío Torres la declaración emulado emulado la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos ella escribió la declaración de los derechos de la mujer y de la profeta de la fuerza y de la ciudadana en 1791 cuestionó a la asamblea nacional constituyente que hubiera olvidado a las mujeres en su proyecto planteaba libertad igualdad y derechos políticos entre ellos el de la ciudadanía y del voto para las mujeres al igual que los hombres muy bien excelente señorita entonces en 1791 prácticamente no se logró establecer los primeros parámetros dentro de la participación en la mujer no como la libertad la igualdad derechos políticos y sobre todo directamente puedan participar en las elecciones al igual que en los hombres no pero si bien es cierto prácticamente podemos determinar que no se dio pues una igualdad de condiciones y a la muerte de las primeras feministas que luchaban por la igualdad prácticamente quedó debilitado esos derechos si bien es cierto en 1804 dentro del código napoleónico establecía que los derechos de las mujeres prácticamente quedaban pues en el suelo quedaban directamente eliminadas y eventualmente se dieron más levantamiento si bien es cierto tuvieron que pasar varios siglos para que obviamente las mujeres lograran en este caso establecer un derecho en igualdad de condiciones con los hombres entonces es decir miren acá prácticamente podemos establecer que el derecho de la mujer eventualmente no se logró establecer con las mejores condiciones dentro de la revolución francesa pero sin embargo lograron sentar las bases fundamentales para que las mujeres en este caso lograran directamente establecerse en nuestra sociedad como ustedes saben al día de hoy tanto los hombres y las mujeres gozamos de los mismos derechos de la misma participación y dentro de nuestra sociedad también hemos logrado eliminar algunos estereotipos se acuerdan que cuando éramos niños nos decían el hombre directamente debe ser encargado de traer lo que es el dinero para la casa para la familia mientras que la mujer debe estar encargada en el hogar en la asistencia de los hijos en los quehaceres domésticos hoy en día como ustedes pueden ver las mujeres participan en la sociedad en la política en algunos casos inclusive ganan mejor que los hombres pero obviamente todos vivimos en armonía en una convivencia sana es decir tenemos mujeres que están en la alcaldía tenemos mujeres que están de prefectas tenemos mujeres que trabajan en la sociedad y también tenemos mujeres que prácticamente han sido un símbolo para que todos gocemos de los mismos derechos por ejemplo si hablamos de mujeres emblemáticas de aquí en Ecuador ¿qué tipo de mujeres nosotros nos acordamos? las mujeres que están en las funciones públicas del estado que están de muy bien a ver mujeres históricas que el Ecuador ha tenido sí mujeres históricas a ver como cuáles marianita de jesús ya transito maguaña ¿quién más? Manuelita Sainz Manuelita Sainz también es una que luchó por los derechos de la mujer también Lorenza ambisbaña excelente muy bien por ejemplo no sé si hemos viajado por el trébol sí en la partecito del trébol hay un muro gigantesco en donde está directamente lo que es la representación de mujeres ¿no? si hemos visto tal vez vamos a nombrar solamente tres mujeres que encontramos ahí ¿quién no más está ahí? Manuelita Sainz ¿quién más? muy bien una más si no vamos a ir a buscar al centro Dolores Cacuango muy bien excelente ¿no? entonces miren nosotros aquí en el Ecuador hemos tenido pues mujeres emblemáticas y que obviamente pues simbolizan lo que es la lucha por la igualdad y sobre todo directamente lo que es la convivencia que nosotros debemos tener ¿no? en igualdad de derechos en igualdad de condiciones y que obviamente pues todos nos mantengamos siempre en ley ¿no? entonces como yo les mencionaba los estereotipos de que el hombre directamente se encargaba de traer el dinero de la mujer directamente en el hogar ¿no? eso también ya ha cambiado ahora la pregunta del millón nosotros en algún momento hemos tenido alguna mujer que sea presidenta ya muy bien excelente ¿no? entonces ¿alguna vez hemos tenido alguna mujer que sea papa asobispa o sea en ese caso no todavía no ¿sí? entonces miren son cambios que todavía también nos falta establecer en nuestra sociedad ¿no? por ejemplo cuando un hombre tiene un mal comportamiento con una mujer ¿qué pasa o en dónde puede denunciarle a la mujer? en la comisaría la comisaría muy bien excelente ahora cuando un hombre recibe el maltrato de una mujer ¿dónde puede denunciar? a la mamá a la mamá le puede decir la comisaría ¿derechos de la mamá? la primerita que va el hombre donde la mamá puede denunciar a la nuera ¿sí? mentira ¿será cierto? ¿será que los hombres en el primer grito nos vamos donde nuestra mamá? la mayor parte la mayor parte sí porque les da vergüenza ir a poner una denuncia en la comisaría del hombre hay una ¿no? le viene a mi mamá eso es otro parámetro también importante ¿no? entonces miren por ejemplo en este caso cuando nosotros decimos y bueno en el algor popular ¿no? decimos nuestra mujer nos golpea ¿qué es por lo generalmente dicen nuestros amigos nuestros compañeros? ¿qué es? de mandarina chillón claro ya muy bien excelente ¿no? ahora entonces de ser el caso y bueno hay algunas partes ¿no? hay algunas situaciones en donde los hombres ya no quieren poner las denuncias sino más bien callan ¿sí? obviamente ¿por qué? porque en nuestra sociedad obviamente no está establecida que un hombre haga una denuncia por el maltrato de una mujer ¿sí o no? y cuando un hombre hace algún tipo de denuncia obviamente pues tiende a tener lo que son malos entendidos obviamente pues es afectado en algunos casos también existe la violencia en donde él se queda callado ¿no? pero en fin esperemos que alguno de esos problemas sociales que nosotros tengamos logren erradicarse y eventualmente tengamos una sociedad de convivencia ¿sí? bien chicos alguna duda alguna inquietud está ahí por favor no dicen no dicen no dicen ¡Gracias!